Soplame que te respire Que no importa si todo carece de sentido Libérame de estas costumbres Deja que deje algo por hacer Estar solo de paso De una vez por todas ser Tan solo libre Y puede que al final no me arrepienta Tan solo libre No importa que ya nadie lo comprenda Déjame hablar con el viento Que mis sentidos vuelvan a nacer Déjame parar el tiempo Ver lo que nunca veré y ser Tan solo libre Y puede que al final no me arrepienta Tan solo libre No importa que ya nadie lo comprenda Libre Tan solo 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 libre 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 Y puede que al final no me arrepienta Tan solo libre No importa que ya nadie lo comprenda Yo, yo, yo Hey, 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 hey Para hacerlo a mi manera Para verte cuando quiera Para que nadie se entere Para soltarme sus leyes Tan solo vive 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 Tan solo vive